Tras varios años consecutivos en los que los azules han impuesto su color a la salle, el equipo amarillo ha ganado la competición del patrón San Juan Bautista de este colegio. ¡Amarillo! 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 Por una diferencia de casi 40 puntos, los amarillos han puesto su pañuelo a la estatua de la Plaza de la Salle. Es un momento de encuentro, de celebración para nosotros, de convivir, de estar de una forma un poco distinta al resto de los días que estamos en las clases, que son más académicas, esto es más lúdico y eso permite que haya una mejor relación entre los profesores, entre los alumnos, entre los tutores con sus alumnos, entre ellos, claro que sí, es un poco la idea. Han sido tres días de competición en la que los 800 alumnos del colegio han competido con espíritu deportivo para defender su color. Para ello, han disputado más de 40 pruebas que en esta ocasión han presentado algunas novedades. Este año quizás la novedad ha sido doble. Por un lado, el incluir juegos populares, porque entendemos que ahora mismo los niños, el modo de juego que tienen, pues es muy digital, ¿vale? Las tablets, los móviles, las videoconsolas, y hemos querido que en los Azules y Amarillos presentarles un poco algunos juegos de los que jugamos nosotros cuando éramos niños, ¿no? Lo han aceptado muy bien y se lo han pasado fenomenal. Otro de los propósitos ha sido conseguir mayor participación de los padres en estas actividades extraescolares, un reto que a juzgar por el director se ha conseguido. Como en otras ediciones, los alumnos de cuarto de la ESO solo han participado en la prueba de globos de agua, ya que han ejercido de árbitros como siempre, y de alguna forma han comenzado su despedida tras 13 años en este centro. ¡Gracias!